Y recién hablábamos de la situación de los discapacitados también, ¿no? Y quizás alguien que nos puede hablar sobre las presentaciones que hacen estas personas en busca de que se cumplan nada menos que sus derechos, es el defensor del pueblo. Sí, entre otros temas también hay mucha tensión en lo que hace la defensoría porque recepcionó quejas de muchos tucumanos que tenían planes de ahorros, de autos, ¿viste? Ah, sí, 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 claro. Que recayeron en la defensoría. Que están haciendo manifestaciones, sí, sí, sí. Y también se ocupó mucho durante todo este año de la cuestión tarifaria. Así que, bueno, está... Ha tenido mucho trabajo el defensor después de este año. Sí, mucho trabajo, creo, y está ya acá en nuestras redacciones, en nuestros estudios, el defensor del pueblo, Fernando Juridevo. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, gracias por invitarme. Por favor, gracias por la visita. Realmente, sí, creo que hoy, en estos últimos años, últimos dos años, que justamente estamos en la defensoría, el tema de las tarifas, el tema de todo este debacle económico en que nos encontramos en el país, llevó a que realmente haya una actividad plena. Y sí, hay temas que realmente nos preocupan, nos ocupamos, pero siguen sin respuesta y por eso nos preocupan. El tema de las tarifas, el tema de los precios. Y hay otras acciones muy positivas en la defensoría, como ser en el caso de cuando a los jubilados se les propone la reparación histórica, que es una forma de solucionar o arreglar un juicio o la deuda que tenía el ANSÉ. Nosotros fuimos la primera defensoría en el país que firma un convenio con el ANSÉ, y en base de eso hacemos 6.000 trámites terminados, hacemos casi 10.000 trámites, de los cuales 6.000 ya fueron concluidos exitosamente, en donde se adhirieron, no le costó un peso al jubilado, los 6.000 jubilados que se pudieron adhirir por medio de la defensoría fue totalmente gratis. Y también quiero aprovechar y le doy una primicia, en días más la defensoría del pueblo va a ser una terminal del ANSÉ. Teníamos problemas con fibra óptica, ayer se resolvió, y creo que cuando se inaugure el edificio de la Córdoba, digamos, se reinaugure, porque ya está abierto al público, van a venir funcionarios del ANSÉ y vamos a firmar una ampliación del convenio con el ANSÉ y vamos a hacer terminal del ANSÉ. Es decir, no tan solo en la defensoría vamos a pedir turno por él, sino que vamos a poder hacer el trámite directo. Ah, claro, va a ser como una pequeña oficina del ANSÉ dentro de la defensoría. La verdad, al doctor Ponce, la predisposición, fueron funcionarios de él ayer y hemos ya probado y anda perfecto. Lo que pasa es que era un sistema, conocen ustedes, los chicos conocen más, es un sistema informático que además tiene que estar interconectado con todo el sistema. No teníamos nosotros capacidad y ya ayer se contrató una fibra óptica y estamos bien. Entonces, en días más la defensoría. Así como eso también, bueno, hemos presentado varias cuestiones en la justicia. Como defensor del pueblo, soy el único funcionario que está, digamos, legitimado para presentar acciones colectivas. Es decir, alguien por todo. Todos los demás podemos hacer por el sector o por la persona. Y así fuimos que ya que hablaban de discapacidad, cuando se quita la pensión, a las discapacidades, se suspenden. Hacemos una acción de amparo. La primera en el país se hace lugar. Por lo tanto, se retrotrae. Y ahora seguramente van a dar un plazo. Van a hacer, como te dice, van a notificar a quien creen que no puede corresponder, dándole un plazo. Para que presente documentación. Y también ya la defensoría, por eso nos apura esto del ANSÉ, para que cuando la citen, podamos, por medio de la defensoría, darle el servicio. Claro. A la mamá, al papá o al pariente. Estamos hablando para aclarar que, de aquella medida que tomó meses atrás, el gobierno nacional en todo el país, que dejó sin efecto una cantidad muy irrelevante de pensiones para discapacitados, y que la defensoría presentó, como usted dice, un amparo que le fue concedido. Es así, el amparo, nosotros lo que pedíamos era que se notifique fehacientemente y se le dé un plazo, porque no podían suspender, iba gente a cobrar y se daban con que le vean suspendido. Logramos, y ahora sí, el ANSÉ ya comunicó, el Ministerio de Desarrollo de Bienestar Social de la Nación, comunicó que va a notificar. Le pedimos a estos papás o familiares discapacitados, una vez que se han notificado, van a tener 10 días para hacer el trámite. Claro. Desde la defensoría vamos a poner nuestros técnicos y vamos a hacerle la gestión para que pueda seguir cobrando en tiempo y forma. ¿Qué pasó, Jury, con el tema de quienes tenían planes de ahorro, que fueron también masivamente a verlo, y que en este caso, si mal no recuerdo, no les aceptaron el amparo que presentó la defensoría, ¿verdad? Es así, nosotros presentamos una acción de consumo, y vuelvo a decir, por mi condición, lo hemos presentado colectivo. Claro. El juez desestimó la acción colectiva diciendo que tiene que ser individual. Claro. Considera el señor juez que cada caso es distinto. Nosotros hemos insistido, fuimos a la Cámara, presentamos un recurso en la Cámara, a lo efecto de que se revise, porque consideramos, en base a fallos que tenemos, digamos, que presentaron jurisprudencia, que sí es una acción colectiva. Vamos a esperar el resultado de la Cámara y ahí veremos cómo continuamos. El problema es que, por ley de, digamos, hay un sistema o la teoría de la imprevisión, cuando un contrato que firman dos partes, es un contrato privado, pero por un motivo u otro que no es de la parte, sino global, en el caso de la inflación, en el caso del valor del dólar, la cuota se dispara, no la puede soportar una sola parte. En esto, el dólar de 18 pesos pasó a estar a 40, el 70% de los autos, es lo que dicen los dueños de las marcas, es dólar, por lo tanto el auto se fue a las nubes. El sueldo de la gente quedó ni en la escalera, el otro se fue por el ascensor. Entonces, dice la teoría de la imprevisión que cuando hay eso, se deben reunir y buscar un equilibrio, un equilibrio en donde, debido a que ninguna de las causas provocó, a ver cómo se llega a un acuerdo. Nosotros creemos que en esta medida que hemos presentado, corresponde, vamos a ver qué dice la Cámara, porque no hay equilibrio. Nosotros ayer estuvimos en Buenos Aires, estuve en Buenos Aires, se conmemoraban los 70 años de los derechos humanos del mundo, estuvo el defensor del pueblo de la República de Colombia, estuvieron de varios lugares del país, y también visitamos a personas jurídicas de la Nación, donde posiblemente hoy o mañana va a haber una reunión de los dueños de marcas, ADEPA creo que se llama, los dueños de las marcas, para tratar de llegar a un acuerdo. Hoy acá hay una concesionaria en nuestro medio, que está haciendo una propuesta, porque la marca que ellos venden, hizo una propuesta. ¿Qué concesionaria es, Defensor Diego? Piazza. Piazza vende fiat. Es importante para los usuarios. Y de acuerdo a la información que me dieron, segundos antes de entrar, hay 500 personas que suscribieron un acuerdo que es diferir la cuota. Claro, claro. Es decir, dicen, si la cuota se fue tan alta y el sueldo no aumentó, le bajan... Le hacemos un plan para alargar el... Sí, le fijan el 70% de la cuota de octubre, y difieren ese 30% para la última cuota. Claro, claro. En la jerga futbolera, ya que... Patear para adelante. No hablemos de Atletico y San Martín, sino de River Boca. Patear para afuera la cancha. Claro, claro. Esperar. Creo que es una buena salida, digamos, dentro de lo posible. Nosotros creemos que, si nos dan la cautelar, creo que es bueno, porque ahí se sentarían las dos partes. Y nosotros la medida fuimos no contra nuestras concesionarias, porque yo cuando también por ahí aumentaba la luz, el gas, no íbamos a las empresas que nos distribuyen, a Edet, a Gas, no. Ellos son los carteros que nos traen la mala novedad. Claro. Los carteros que también dispone el aumento no son las concesionarias de Tucumán, son las grandes fábricas, digamos, las financieras que venden los planes. Por eso contra ellos se presentó la demanda. Roguemos de que si nos hacen lugar, hoy hemos presentado el mismo lunes, el viernes nos rechazaron. Sí. Trabajan mucho, mis abogados lo hicimos trabajar sábado y domingo. Claro. Y el lunes presentamos este recurso para apelar ante la Cámara. Así que estamos preocupados por esto y espero que haya una solución pronta, porque ¿sabes cuál es el problema? Hay 5 millones de planes de auto en el país, en los cuales muchos de ellos, como son a 7 años, son 84 cuotas. Claro. El que tiene el auto y no paga desde abril, que es donde nosotros pedimos que se retrotraiga la cuota, no puede andar porque no puede pagar la cuota, no paga seguro. Por lo que o anda en el auto sin seguro, que es prohibido, o lo tiene que tener guardado al auto. Por supuesto. Entonces es un problema serio. Sí, además andar sin seguro ante la posibilidad de que cualquier percance sea mayor el daño. Es gravísimo y además no pueden circular. Claro, claro, claro. Si los para, le tienen que secuestrar el vehículo. Tal cual. Al margen, bueno, ya casi estamos cerrando el año, al margen de estas cuestiones que quizás se han llevado la mayor parte de la atención, ¿qué otro tipo de denuncias ha recibido la Defensoría o qué tipo de actuaciones ha llevado adelante? En los servicios públicos, cuando hay aumento de un servicio, pero normalmente si tomamos una media, la mayor cantidad de denuncias es por la SAT, por el tema del agua, por el tema de las cloacas, por mal servicio. Justamente en el día de mañana tenemos una mediación que la llevamos a cabo desde la Defensoría, donde va a estar la ERCEP, la SAT, y un representante de un barrio en donde vamos a tratar de mediar para que se resuelva una cuestión que se está dirimiendo entre la SAT y el ERCEP. Claro. En eso trabajamos muy bien con el tema de las mediaciones, es uno de los temas que mayor eficiencia de trámite se da, puesto que como se interviene sin ser parte, sino de las dos partes, no hay honorario en el medio, por ahí, gracias a Dios, en ese diálogo se resuelven las cosas. ¿Tiene idea cuántas han sido las quejas que han recibido contra la SAT este año aproximadamente? Y nosotros tenemos arriba de 8.000 quejas. Claro. También le doy como primicia, hablé esta mañana muy temprano con el vicegobernador, con Osvaldo Jaldo, donde le hemos solicitado ya por nota hace tiempo, y hoy le reiteré que por ley debemos tener una sección extraordinaria. Claro. Yo en esa sesión... Tiene que presentar el informe. El informe anual. Debo presentar. Claro. Yo ya lo tengo listo, pedí ya la sesión, me dijo el presidente de la Cámara, que seguramente antes de la última sesión, en el mismo día posiblemente, me van a dar la extraordinaria, van a dar lo posible, y si no yo ya lo voy a elevar, como hice el año pasado, al informe por escrito. Al informe. Claro. En donde está detallado. Realmente nos sorprende, y yo debo agradecer a mi equipo, a la gente, a los funcionarios, la cantidad, ya digo, 6.000 tan solo actuaciones en temas de reparación histórica. Claro. Hay más de 8.000 denuncias en este tema, del tema de la SAT, del tema gas, del tema... De electricidad también hicieron planteos las defensorías, con gas y electricidad. Le digo más, hay tres amparos, dos del gas y uno de la luz, que está sin resolverse en la Justicia Federal, de diciembre y de febrero del año pasado, que por una cuestión de que la Justicia Federal dispuso que por atracción, creo que se llama, por ley de atracción, en donde se presenta la primera demanda, ahí van todas las demandas. Van todas las otras, sí. En el caso nuestro hay una en Buenos Aires, hay otra en La Plata, y esta de los autos sería la primera Tucumán. Claro. Por lo tanto, si esto la Cámara nos da la razón o la rechaza, no, pero si da la razón va a ser Tucumán, el foro de atracción, de todas las demandas que se hagan en el país. Ya hay una en Mendoza, el juez de Mendoza nos habló, y ya hay una en Mendoza. ¿Cuántos ahorristas, en este caso, o personas que estaban en estos planes se han presentado en la Defensoría? En la Defensoría tenemos arriba de 400 personas que presentaron ya formalmente. Muchísimos, claro. Bueno, de nuevo, si puedo dar el nombre, en Piazza hay 11.000 planes, solo en una. Sí, sí, sí. En toda la marca hay. ¿Se imaginan ustedes? Nosotros de FIA hay dos concesionarios que venden la marca esta en Tucumán. Claro, acá en Tucumán, sí. Y, bueno, Volkswagen son otros más, Ford, todos los autos. Claro, claro, claro. Es una forma de poder llegar. Por supuesto, por supuesto. Es un invento argentino que todavía en Japón, por eso Toyota se sumó al último, no entienden. Claro. ¿Cómo es que pagamos un autos? De esa manera. Mira, usted es un hombre que estuvo en distintos cargos políticos. Así es. ¿En este rol se siente cómodo o quiere volver a la adrenalina de la política o de la pugna por un cargo político? Yo voy a pasar sin poder hablar de política, no puedo permitir hacer una broma. Yo voy a ser JP de nuevo, no juventud peronista, sino jubilado peronista. Estoy en condiciones. Tengo mis 65 años, 43 años de aporte. No, yo creo que yo, este es mi cargo y creo que es el cargo donde me siento más cómodo. Toda mi experiencia de tantos lugares que uno pasó, creo que acá se amalgama en todo esto. Por eso es que muchas veces me dicen ¿y por qué la defensoría con el tema de los autos? Claro. Porque para eso estamos, estamos para... Claro, claro. ¿Por qué tal vez mediamos en un barrio que no han puesto gas como el barrio Bernal en Yerba Buena? Claro. Y bueno, mediamos porque creemos que... No, yo no tengo ningún tipo de ambición política de futuro encargo electivo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Seguro. La política es mi pasión. Me encanta esto, me encanta la defensoría. Tengo todavía dos años más de mandato. Claro, claro. Hasta el 2021. Y por supuesto, creo que es el lugar. Yo no me vería en otro lado. Hoy no me vería en una campaña. Creo que ya hay que darle paso a los jóvenes que vienen empujando fuerte. Así que creo que mi lugar es la defensoría. Por supuesto, uno, como dice, yo no quiero, pero si la gente... No, yo sí, estoy dispuesto. Pero creo que mi lugar es la defensoría donde hoy puedo dar todo lo que acumulé en tanta experiencia. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Yo le agradezco. Un placer, buen día. Un gusto, muchas gracias. Bueno, hablábamos con el defensor del pueblo, con Fernando Jury Debo. Entonces, atención, todavía hay posibilidades desde el punto de vista judicial para con los planteos respecto de los que se sienten damnificados por el tema planes de ahorro. Sí, son 400 los que se han presentado solamente en la defensoría del pueblo, pero son muchísimos más, por supuesto, los que se vienen también manifestando en las concesionarias. Y mira, un usuario, Ángel Soria, nos da cuenta de que hoy a las 20 van a llenar planillas del censo los damnificados por estos planes de ahorro. Bien. ¿Dónde? ¿No dice dónde? No, no. Bueno, ahí seguro nos está viendo y le pedimos que nos diga dónde. Seguramente va a decir enseguida, sí. Pero muy importante esto porque había confusión. Deja un teléfono. ¿Lo podemos decir al teléfono? Sí, dígalo, dígalo. Bueno, 154-05-44-10. Bueno, a ver, de nuevo. Lo dijo muy rápido. 154-05-44-10. Bueno, si no, ustedes pueden volver en la transmisión de la Gaceta. Claro, y ahí están sus datos, ¿no? Para contactarse. Y pueden volver varias veces y escuchar la Gaby que lo diga. No, no, están los datos también. Y si no, en los comentarios de Facebook. ¿Es en Facebook? Es Facebook, sí. Bueno, en los comentarios de Facebook. Ustedes los van a ver ahí. Los comentarios de Facebook son públicos, obviamente, en la transmisión de la Gaceta. Y, bueno, ahí van a poder ver. Y también entre las cosas que habló, entre otros asuntos, el defensor del pueblo, es que suman ya 8000 quejas contra la SAT, en lo que va de este año. Sí, si sacamos el cálculo por día, son muchísimas. Pensé que ibas a sacar el cálculo. Son muchísimas, son... Digo, bueno... Si me apuro un poquito, si le digo, ¿eh? Bueno, en un ratito. Son cientos por día. Te doy un ratito. Cientos por día. En serio. Bueno. Bueno, y 6.000, perdón, y 6.000 jubilados pudieron adherirse a la reparación histórica por medio de la Defensoría del Pueblo, la asesoría que presta este organismo, y próximamente va a funcionar un punto de la ANSESA y que eso es muy importante para descentralizar la atención, ¿eh? Sí, bueno.